Lo tuyo va a ser muy duro este año. Yo no me desdí iré nunca. Tú dijiste que te quitabas del Barça si fichaba en Aymar. Quitarme no. ¿No? Ah, no fue eso. Eso nunca porque empezó la temporada, pero esta semana empieza el fútbol. La verdad es que se perdió no vale. Salí y empieza cuando yo quiero, muy bien. No, no, no. Tú ya sabes. Perdimos los meses. Tú ya sabes. No, no. Tranquilo, tú ya sabes. Que yo me pongo de pie con la Duris. Corazo de la Duris. Me pongo de pie, maravilloso. Messi tampoco le veo yo. Le vi disparar a la puerta. No está para ser titular. Te digo algo. No, titular no va a ser. Te digo algo. Sí. Me sigo quedando asustado. ¿Cómo se puede regatear como si fuesen...? O sea, yo vi el entrenamiento y dije, ¿cómo a esa velocidad? Porque es capaz de ponerle una velocidad más. Ayer sacasteis una cosa muy buena. De James. De James. Date cuenta. Pierna derecha desacelera. Porque, claro, si llega a ser la zurda, él no tiene que desacelerar, pero tiene que medir mucho más. Eso es. Y eso sí la clavó en la escuadra. Pero me refiero... Siendo la derecha la clavó bien. Son pequeños detalles, pero que un jugador inteligente sabe hacerlo. ¿Permiste a Messi pegar bien el entrenamiento con seguridad? Le vi hacer eso. El último disparo. No, no, no hizo... Bueno, me gustó lo de la arena. Y dije, no es el pinchazo, el perdigonazo típico de rotura de... ¿Permiste a Messi para ser titular? Bueno, ahí no, pero... Como para ser titular. Que le pongan a Fabiño y a Van Dijk. Vamos a ver, que él se ponga a jugar, que él se ponga a jugar, es una cosa difícil. Pero si los ha regateado, cogiendo la onda en el campo y los ha dejado retratados a todos. El último partido, de verdad, no regateaba a nadie, lo hubo. Aquí lo único que... Bueno, tú juega para mí, no juega para ti. Tú no disfrutes con él, pero yo tengo que disfrutar toda la vida con él. Tú puedes hacer lo que quieras. Vamos a ver, aquí lo que se trata es que yo, por obligaciones profesionales, tuve que ver el partido y hacerlo. Por obligaciones profesionales, pero cuando Messi no juega, que sepáis que a mí el fútbol no me interesa. No me interesa. No, sinceramente, no me interesa cuando lo veo jugar al nivel. Sí, me interesa más jugarlo. Es sinceridad. En ese momento porque lo disfruto más. No, pero es una fábula y es una exageración, pero es lo que siento. Cuando ves a alguien jugar así, te pasa a ti con Ronaldo, le pasa a otro con alguien que dice jugar. Tranquilamente.